¿Cómo sigue, John? Bien. ¿No me puede dar más detalles? Tengo trabajo. Oye, ¿viste cómo está la vaina allá afuera? Pero ya el cambio está cerca, vas a ver. Los colombianos buscan a alguien que los guíe y que los proteja de lo que amenaza su estilo de vida. Alguien que les quite el miedo. El país necesita un héroe. Usted sabe que eso no funciona así. Este no es un país de oportunidades. Esto es un país vendido. Ahí lo ven ustedes, señores. 9 de la mañana, 20 minutos. Esta es la serie Distrito Salvaje. Aquí están con nosotros los protagonistas Cristino Maya y Juan Pablo Rabá. Gracias, gracias. Es que, Juanpa, lloro. Bienvenidos, muchachos, porque esta serie le pone a uno los pelos de punta. Qué misterio. Qué situaciones que ustedes desarrollan ahí de una forma. Wow. La temporada, si les gustó la uno, la dos les va a gustar más. Muy bueno. Mucho más. Mucho más. Bienvenido, muchachos. Muchas gracias. Muy contentos de estar acá. Y efectivamente, como dices, si les gustó la primera temporada, la segunda, perdón, me acaban de indicar que es acá. Acá estaba perdido. Es acá. Si les gustó la primera temporada, la segunda viene con absolutamente todo. Una temporada mucho más épica, con mucho más acción, con una candidata a la presidencia. Y con un JJ que trata de ser un ciudadano normal y tener una vida normal y tener un trabajo en relaciones públicas. En ese proceso de reintegración, precisamente. Y es ahí donde el personaje de Cristina Umaña llega ya a la candidatura presidencial. Me llama la atención tus manos, así, cuando haces así. Se parece mucho a Noemí Sanín, cuando en la presidencia. Que no sonríe, sino que haces como... Porque no se ven los dientes. Estás como así. Y con ese gesto de victoria. Pues muy bien. Hablemos de ese personaje que ya viene un poco más recargado en esa segunda temporada. Sí, yo creo que Daniela entra a su candidatura presidencial un poco a la fuerza. Un poco sin querer. Un poco obligada. Y es muy interesante ver cuál va a ser su camino en esta segunda temporada que viene muy intensa para ella, para JJ también, por supuesto. Y bueno, hay que verla. Hay que verla. Los que les gusta el Distrito Salvaje, la segunda temporada va a estar mucho, mucho, mucho mejor. Y es que serán 10 capítulos llenos de emoción, sobre todo de mucho suspenso y mucha acción. Y esta vez escenario no solamente de Bogotá, sino también de Medellín. Qué bueno, Juan Pablo, que se dieron también en estos escenarios por allá. No, 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 no. No, 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 Medellín no fuimos. ¿Solo en Bogotá? No, estamos solo en Bogotá. Bogotá. Bueno, es Distrito Salvaje, porque este es nuestro Distrito Salvaje. Así que no grabamos solamente en Bogotá. Bogotá. Creo que alguien te dio información que no era. Ah, porque por ahí en un correo que me mandaron sí decía eso. No, no, no. Entonces, tachen ahí Medellín, tachen. No, no, Bogotá es protagonista de esta serie, ¿no? Bogotá es parte muy importante en lo que hablamos de esa analogía que hacemos pues entre la jungla y la jungla de concreto. Y Bogotá, por ende, tiene un papel protagónico en esta serie. Pues muy bueno también en esos personajes. Entran nuevos personajes a la serie, otros continúan. Hablemos de esos nuevos personajes que la van a acompañar. Susana Torres, que regresa a la actuación. Entra Susana Torres, súper buena actriz, que va a ser mi directora de campaña. Entra Sebastián Eslava. Sebastián Eslava. Entra Diego Calavit. Víctor Hugo Morán. Víctor Hugo Morán, ¿qué personaje va a ser? Va a ser mi vicepresidente. Mi fórmula presidencial va a ser Víctor Hugo Morán. En un principio. No puedo decir nada más. No más spoilers. No más, no más, no más. Pero bueno, entra en un grupo, un elenco de actores maravillosos, de actores, de actrices, espectacular. Distrito tiene eso. Mañana. Mañana, 8 de noviembre. Tal cual. ¿Y continúa Camila Sodi, la mexicana? ¿Continúa ahí en la serie? Continúa Camila Sodi también. Bella, bella actriz. Pues bueno, muchachos, muy buena serie. Así que si quieren, mejor dicho, involucrarse en este mundo que tiene que ver precisamente con lo que vivimos, con lo que vivimos en nuestra realidad, pero ustedes lo manifestan de una forma, obviamente, casi que la realidad supera a la ficción. Así que está muy interesante. Invitemos al público a que nos acompañe en la temporada Juan Pablo. Bueno, pues en principio, muchas gracias por habernos acompañado en la primera temporada, por haber generado esta conversación tan interesante alrededor del conflicto, del post-conflicto, alrededor de los actores. Entonces, les quiero agradecer de corazón y por favor no se pierdan esta segunda porque créanme que les va a gustar mucho. Claro. ¿Mi Cris? Bueno, casi que lo mismo que dice Juanpa, invitarlos a que vean Distrito Salvaje la segunda temporada. Es increíble, es una historia de ficción absolutamente, pero tiene paralelos a nuestra realidad muy interesantes. Creo que se van a entretener mucho y también van a poderse tomar el espacio, si desean, de reflexionar sobre nuestra política, nuestra cultura y nuestra sociedad. Ah, sobre lo que nos está pasando, por supuesto. Y van a ver cómo se tejen lo que pasa en la vida pública de nuestro país. Pues bueno, ya lo saben, es una gran invitación para devorársela rápidamente este puente festivo. Es un buen plan para el puente festivo. El mejor. Totalmente. Claro que sí. El aplauso es para Cristina Umaña y Juanpaulo Rava, que nos acompañaron. Y ya lo saben, un buen plan para este fin de semana estar conectaditos allí con la plataforma digital.